Hola, querido público, les habla el doctor Alejandro Segebre para darles un mensaje en este año 2021. La limpieza de colon es mandatoria para tener una excelente salud. Y cuando digo una excelente salud, es una excelente salud en general, un bienestar completo. Ustedes saben que el colon es un órgano de eliminación, es la cloaca humana, es prácticamente el basurero municipal. Y lo más importante es mantenerlo limpio y de allí salen todas las enfermedades. La muerte comienza en el colon. Así que tenemos que tener presente la limpieza de colon todo el tiempo, porque las toxinas se reabsorben hacia nuestra sangre desde el intestino. Entonces nosotros tenemos que tener un colon saludable, un colon viable. Tenemos que tener una buena evacuación. Tres evacuaciones diarias, debemos consumir fibra, por eso yo les recomiendo la fibra del doctor Alejandro Segebre. Y les recomiendo la limpieza de colon mínimo tres veces al año. ¿Por qué? Porque esa basura, esos desechos, esas toxinas, tenemos que eliminarlas. Esas personas que sufren de colon irritable, que sufren de colitis ulcerativa crónica inespecífica, que sufren de enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, que les dicen que son enfermedades de por vida. Son enfermedades generadas por un acúmulo de toxinas en nuestro cuerpo y por la falta de la eliminación de ellas, por no haber hecho desintoxicaciones, por no conocer el concepto de limpieza intestinal. Y ese es un concepto que ustedes tienen que tener en su mente. Plántenlo en su cerebro. La limpieza intestinal es muy importante para mantener una salud y un bienestar general. Así que si ustedes quieren hacer una desintoxicación, contacten al doctor Alejandro Segebre. Nosotros los orientamos. Si llamas desde Estados Unidos, gratis al 561-247-9282. Si estás en Colombia, llama al 373-8521. Si estás en cualquier parte del planeta, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Chile, donde estés, llama a los whatsapps 300-390-6262-389-0052. No se te olvide suscribirte a mi página web www.dr.alejandrosegebre.tv para que veas mis 4.000 videos. Además, escríbenos a nuestro correo electrónico alejandrocegebre.gmail.com Y si quieres hacer una desintoxicación, contáctanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Te lo dice el Rey del Colón.